¡Humildad! 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 Chema en la Regla Cré мяс de la F eben EGH! Y no el horen visit, No me he servido en la zona, cuando tú lo quieras Yo te piso de filibre Cabe más marico y no me luce el marco Quiero me conozca, yo vine pisando fuerte Haz por los piscicones, le pego un golpe en la frente Solo cantan los bandas, quitamos diferentes Y ahora vengo con Kai, descanizando las vices Vamos a grabar, me loco se distingue Me dijeron que me quieran, pero no se rellamá Cago con el pelo, me digo, no paso más Dile si me llaman, que no me vuelva a llamar Tengo que no seré loco, ¿a qué va a hablar? No puedo decir que con quien no me va a llegar Quieres una foto, yo lo hago tu oficial Tengo en la compadre, yo tengo mucha rabia Tengo en la mano, no se te doy a tapar La mía que te come, no lo puedes remitir Nada, 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 que me quieras muy rachar Recuerda una rica que yo te quema, no me hagas No me harapas, no necesitas ni siquiera Me dijeron que me quieran, pero no se rellamá Cabe con el pelo, me digo, no paso más Dile si me llaman, que no me vuelva a llamar Espera, dímelo Kaique Ah, ah, ah Dímelo, jo, atrena 23 Y quitar, y quitar Espera, dímelo muñeco Pobio oficial, dímelo más pobre Y en el cajilla Ah, ah Tú, tú, tú tienes careta Eres mala, pero más de buena En la noche me piden la guerra Tienes novio, pero más soltera Tú, tú, tú tienes careta Eres mala, pero más de buena En la noche me piden la guerra Tienes novio, pero más soltera